El gobierno federal anunció la liberación del precio de la gasolina, es decir, cada estación va a tener la posibilidad de fijar la tarifa de acuerdo con el precio internacional del barril del petróleo o por la relación oferta y demanda. Empresarios de Valladolid protestan por excesiva alza de impuestos. Al iniciar el 2018, el ayuntamiento incrementó hasta un 500% el cobro de servicios, así como permisos y licencias para los comercios. En aproximadamente un kilómetro, los usuarios de la carretera que conecta Mérida con la comisaría de Cholul van a tener que atravesar los puentes y respetar los colores de un semáforo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!